¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y hoy te voy a enseñar para que tú puedas ordenar de forma muy rápida una lista de nombres. Como puedes apreciar aquí tenemos apellidos y nombres, está con mayúsculas, minúsculas, tiene espacios entre cada uno de ellos. Y te voy a mostrar para que tú puedas ordenarlos de forma rápida utilizando Google Sheets. Para ello hacemos lo siguiente, nos vamos aquí al navegador y aquí escribimos Google Sheets. Ingresamos y aquí nos vamos a Google Sheets, ir a hojas de cálculo de Google, una hoja en blanco y hacemos lo siguiente. Aquí tengo toda la lista de los nombres, seleccionamos, control C, control V a Google Sheets y ahora utilizamos la siguiente función aquí. Igual, proper, aquí está, cambia a mayúsculas la primera letra de todas las palabras, muy parecido al nombre propio. Y seguidamente utilizamos trim para quitar los espacios. Ahora elegimos el texto, ahí ya nos está mostrando cómo queda. Cerramos paréntesis, damos un enter y ya está el primer nombre y apellido. Y como puedes apreciar, automáticamente nos aparece por defecto para poder rellenar el resto de la lista que tenemos aquí. Aquí está una opción sugerida o presionar control Enter o en todo caso también activar aquí este check para realizar la acción al resto de nombres que tenemos en la lista. Vamos a seleccionar aquí este check y como puedes apreciar, ya tenemos de forma ordenada todos los nombres y apellidos de las personas. Finalmente lo que hacemos es elegir toda la lista, copiamos, nos vamos a nuestra hoja de cálculo, pegamos, aplicamos el formato y como puedes apreciar, ya tenemos el resultado esperado. Muy bien amigos, eso es todo en el presente video, no olviden dejar sus comentarios, compartir los videos, suscribirse al canal, activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. Hasta el siguiente video tutorial.